Normalmente en un sushi bar, como se puede ver, con música japonesa, un descubrimiento que hemos hecho hace un rato, esta pantalla. Aquí pides lo que quieras, si quieres algo que no viene por aquí. Entonces vamos a pedir tres pinchos de estos. Tres. Y aquí aceptar, ¿no? Bueno, aceptar algo así. Entonces bueno, ya está perdido. Y ahora enseguida vendrá. Seguiremos informando dentro de un rato cuando esté viniendo. Y atención. Por aquí viene un tren, un Shinkansen, conducido por dos ranas, por cierto, con nuestros tres pinchitos. ¿Veis qué fácil? Cogemos y le damos a este botón diciendo que hemos recibido. Y se va, sin cáncer. Y se va el tren. Son menos odiados, tío, los japones. Un poquito más, pinchitos. Vamos a degustar esto. ¿Estás grabando todavía? Sí. Un poquito más. No, no. No me he hecho rápido. Gracias por ver el video.